Hola queridos estudiantes, hoy vengo a traerles dos juegos de matemáticas Uno se llama Math Trivial Life y el otro Math Apocalypse Realmente son geniales, acompáñenme ¿Te gusta el cálculo mental? Si es así, ponte a prueba con este juego en el que debes realizar sencillas operaciones matemáticas Para terminar con la invasión alienígena Math Apocalypse te servirá como entrenamiento Para no olvidar la suma, la resta, la multiplicación y la división Sin más preámbulos, empecemos a jugar Bueno, hay muchos niveles, entonces vamos a ver hasta donde podemos llegar El nivel 1 es el más sencillo Acá tenemos el tablero con los números para la solución En este caso 3 menos 3 da 0 Y le damos acá Enter 6 menos 5, 1 5 menos 4, 1 4 por 7, 28 Bien, pasamos al nivel 2 Estas vacaciones les recomiendo este juego Vamos a ver hasta donde puedo llegar 5 por 4, 20 4 por 9, 36 7 por 6, 42 2 más 8, 10 2 más 3, 5 La idea es que ustedes me dejen en los comentarios Hasta que nivel llegaron 9 más 5, 14 8 más 3, 11 3 menos 3, 0 4 más 6, 10 8 más 6, 14 2 por 2, 14 2 por 2, 4 5 por 7, 35 39 dividido en 3 me da 13 6 menos 5, 1 4 más 2, 6 8 más 8, 16 O sea el doble de 8, 16 6 menos 6, 0 7 menos 5, 2 6 dividido en 3, 2 3 por 6, 18 Uy, 92 dividido en 4 4 por 20, 80 4 por 25, 100 O sea que sería 23 Muy bien Bueno chicos, ya vamos en el nivel 4 Nivel Junior Ya es más compleja la operación 81 más 50, 131 13 menos 2, 11 31 más 3, 34 7 más 4, 11 Wow 74 por 9 9 por 4, 36 6 y llevo 3 9 por 7, 63 Y 3, 66 O sea, 663 ¿Qué? Ah, 666 Qué pena Muy bien 66 y un 3 Esto se puede decir también La tercera parte de 66 Que es 22 La cuarta parte de 8 2 Está en crear un lenguaje al hebraico 49 más 66 6 y 9 son 15 Llevo una 6 y 4, 10 Y una 11 O sea, 115 65 menos 9 Da 56 3 más 17 20 5 más 5, 10 70 por 9 9 por 7, 36 Y le sumamos un 0 Vean, multipliquen siempre 9 por 7 Digo, 9 por 7, 63 Muchachos Uy no Qué error Tan terrible Y le agregamos el 0 Nivel amateur Wow Nivel 5 Uy, 83 por 3 3 por 3, 9 3 por 8, 24 249 4 por 3, 12 4 por 7, 8, 1, 29 4, 92 ¿Para dónde va? 95 más 66 6, 5, 11 6, 9 15 Y unas 16 O sea, 111 ¿Qué? 161 Muy bien 73 menos 7 66 99 51 30 40 ¿Qué? 25 Uy, se me llenó No, espera 25 4, 4, 1 84, 1 6 6 por 20 No, 6 por 15 13 No, 13 no 14 5, 14 Que también Uy no Se está subiendo de nivel 5 por 3 15 Llevo una 5 por 7 35 36 365 Bien 726 728 728 Muy bien 58 8 menos 4 Que sea 54 23 menos 66 7 4 menos 8 Da 46 5 Más 8 13 Se da 63 Este para donde va 12 Bueno chicos Como pueden ver Está complicada esta situación Porque 18 Porque cada vez Están aumentando Los alienígenas Y me están llegando 15 Ah no El doble de 15 Es 30 Vamos a matarlo Lo más pronto Lo más rápido posible 84 Por 9 9 por 4 36 Llevo 3 9 por 8 72 Y 3 75 9 más Menos 7 2 77 Por 6 6 por 7 42 46 O sea 462 Muy bien 85 Menos 64 Da 51 Excelente 97 Más 7 Pues sería 104 44 Más 62 Da 106 Se me da 41 18 18 Por 4 72 Vamos a ver Así rápidamente Excelente 3 Dio 3 Da 1 Eso me da 355 Perfecto 88 Por cuánto Por 4 4 Por 8 32 Llevo 3 35 352 39 Por 3 Está 3 Por 9 32 Por 9 112 Ay no 6 3 Por 3 Ah 117 Uy no Ya se están acercando Otra vez 5 75 Vamos a ver 8 por 7 56 560 9 Un 3 Da 3 31 Por 2 Daría 142 2 1 2 7 14 Uy ya nivel 7 Semi Pro Imagínese 41 Menos 37 Fácil 4 76 76 Más 69 Me da 145 Vamos a ver Vamos a ver Porque yo lo hago rápido Y casi me quedo 6 Menos 3 Da 3 Sencillo Bueno chicos Espero que estén motivados Ahora A jugarlo Realmente Para los amantes De la matemática Esto es Un juego Super bueno Uy eso que 4 Tiene que ser 4 Porque 4 por 9 Es 26 Termina 6 Muy bien Acá 32 Y 64 Qué pena Uy uy Me demoré acá Muy bien Uy 55 por 6 6 por 5 30 6 por Eh 30 Y 330 Mejor mal que los que Avanzan más rápido Son las operaciones Más sencillas O si no Estaríamos Eliminados 79 Vamos a ver Vamos a ver Qué Es 69 Uy Alcanzamos a matar 66 ¿Dido en qué? ¿En qué? 3 22 Jajajaj ¿Qué? No 33 Corran 2 Uy no 33 Por 78 33 Por 78 Vine dando Venga A ver si me da esto Uy Cae que yo 31 Quente que tenían Ah ese es un lápiz Y un papel Porque yo también es válido 6 por 3 18 Llevo 1 Por 6 31 37 378 Debe de un 33 24 por 6 6 por 4 24 Llevo 2 Si ponen en 54 Y 2 57 Digo en 56 56 Y termina en 4 Sigue Ok 94 menos 61 Sería 63 Sigue Vamos a ver 45 Me cuenta 85 Uy Pasamos de nivel Uy Llegamos al nivel 8 12 por 8 Da 96 Si me lo se De memoria Uy 7 por 7 49 58 56 59 59 594 Iban a ganar No Ah Joder Madre 60 No Me ganaron Chicos Ahí llegué 609 20 20 Acá 86 Por 7 7 6 Por 7 42 Yo 4 7 56 4 60 60 60 2 2 Muy bien 66 Por 24 No Como que hasta acá llegué Porque no va a alcanzar No Esto me da rápido Acá en el lápiz papel Me dio esto No hay 14 Por 5 4 70 Yo creo Ay No 3 4 64 64 64 Hasta acá llegué No muchachos Bueno Espero que les haya gustado este juego Realmente es muy bueno Para practicar ahora en vacaciones Recuerden que les voy a dejar en la descripción del video Los enlaces Ya viene el juego número 2 Recomendado Nuestro segundo juego se llama Mad Trivia Live Solamente hay que colocar el nombre Y elegir la versión online Ya que en estos momentos Hay 4 jugadores en línea Debemos responder una serie de preguntas Que son operaciones matemáticas En el menor tiempo posible ¿Listo? Vamos a ver con quien nos va a tocar Soy Carlos Y me toca contra Jessica De Argentina Bueno 7 más 7 14 Menos 10 4 Uy Igual ella puede responder En el tiempo Reglamentario 17 8 25 ¿Qué pasa Jessica? 30 Menos 7 23 Sino que pues si respondes Pues Le dan poquitos puntos Menos 1 Uy Vamos Jessica Tú puedes 12 más 8 20 Recuerden Primero la multiplicación Luego la suma 6 más 2 8 Y más 1 9 7 Menos 4 3 Más 10 13 3 por 4 12 9 Menos 12 Da Menos 3 Ya 3 por 4 12 Y 9 Menos 12 Da Menos 3 17 17 10 Digo 14 7 Ay Sí 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 50 Ah Y vamos a ganar A Jessica Argentina Las pasadas Me tocó con Contricante Bien Bravo Bueno Ganamos Muchachos Realmente Eso es muy divertido Y Ustedes Pueden Practicarlo En la casa Y así mismo No importa Que se demore O sea Lo importante Es contestar Dentro del tiempo No Pobre Ashley 7 7 8 15 Menos 20 7 Menos 13 Ay Me equivoqué En esta Bueno Menos 13 Menos 12 Menos 9 Vean Menos 2 Por 6 Da Menos 2 Más 3 Da Menos 9 2 Por 8 16 Design No está Ay Ay No me equivoqué Cae 10 Menos 5 5 Bueno Eso está Emocionante 16 Solo Solo De concentración 5 Ay Le gato Bueno Bueno No importa Bueno Muchachos Espero que Practiquen estos juegos Ahora en vacaciones Les dejé El enlace Del juego Número 1 Y el juego Número 2 En la descripción Del video Si les gustó Estos juegos Suscríbanse Porque Ya vienen Más juegos En mi canal Un abrazo Y muchas bendiciones Há No to No to